Muy buenas y bienvenidos a un día más a un Retro Insulato y vamos a meternos en el mundo de la tantísima de la magia, de la fascinación, de lo que todos hemos querido desde siempre de Hogwarts Legacy. Acordaos que estos son los extractos del canal morado, donde estamos casi todos los días, y ya sin fascinación, en toda la magia. Pues venga, vamos a continuar un poquillo más y vamos a hacer las misiones secundarias que nos quedan. Para el florecer de Poppy, por ejemplo. En el gran salón. Pues venga, vamos para allá. De mientras vamos a ir buscando a ver si encontramos lo que nos falta aquí en Hogwarts. ¡Rebelio! Aquí parece que no hay nada. Justo la persona a quien esperaba ver. ¿Qué te pasa, Poppy? Veo que Doran ha logrado que dejes a los Snitchets. Solo los centauros pueden evitar que caigan en manos de los furtivos. También quería darte las gracias. Cuando los furtivos nos emboscaron, me consoló no enfrentarme a ellos a solas. Por eso están los amigos. Claro. En eso se basa la lista. Aunque sea la asuncia a hacer fad. Sí, supongo. Me alegra que vinieras a Hogwarts. Este ha sido mi mejor año. No quiero que se repita lo del centro con la cuerno, pero sí que me han gustado las tres escobas. No esperaba que fuese tan acogedor. ¿Nunca habías estado en las tres escobas? Antes solía pasarme casi todo el tiempo con Hywin y... Bueno, no sé qué le parecerá a Sirona que los hipogrifos vengan por la cerveza de mantequilla. Yo solo habría ido allí con Hywin. Y con la abuela, por supuesto. Eso no tiene nada de malo. Hywin es buena compañía. Así es. Aunque empiezo a coger el punto a los amigos humanos. Agradezco tener a alguien con quien hablar de mis padres y mi abuela y compartir a Hywin. ¿Tu abuela sabe qué dimos con los Snitchets? No podía seguir callándomelo. Se lo he contado todo. Se enfadó porque me había acercado a los furtivos. Pero luego confesó que sentía envidia por lo de los Snitchets. Normal, coño. Supongo que aún no has recibido noticias de tus padres, ¿no? Pues no, pero tampoco le doy más vueltas. Vale. Ha sido un placer, Poppy. Trata de no meterte en líos. No sé si seré capaz. Dos veces nos hemos enfrentado a los furtivos y las dos hemos ganado. Me da que me has ayudado a cogerle el gusto. Pero tú eres una inútil. Y de una de los centauros como aliados, igual hasta busco esos líos. Deberíamos quedar para tomar cerveza de mantequilla. Quizá Hywin... Revenido. A ver, aquí hay un cofre secreto, pero es que no sé cómo se llega. ¡Ey! Perfecto. Es que no sé cómo se llega a ese cofre secreto. ¡De pulso! ¡Glash! ¡No! ¡Rebelio! ¡Este! No lo hemos probado todavía en ningún... ¡No hay nada interactuable por aquí! Bueno, a la siguiente. El último bastión de Harlow. Vamos a acabar con Harlow. Por aquí ya sabemos que no nos falta nada. Ayer ya estuvimos en el directo limpiando todo el mapa. Solo nos faltan cuatro cosillas... Bueno, cuatro. Cuatro cosillas en Hogwarts. Parece un rinconcito acogedor. Acabamos con Harlow. Venga, vamos. Acabemos con Harlow de una vez por todas. ¿Cuál es el plan? Recibí una lechuza de la señora Bickel. Se preguntaba si estábamos teniendo suerte en la búsqueda de Harlow. Sugirió que podríamos conseguir pruebas de un amigo que vive cerca del Cabo Manor. Pero nos advirtió que nos mantuviéramos al margen. Fue bastante tajante al respecto. Exactamente. Harlow sabe que salvamos a Archie y que rescatamos al señor Rave. La carta no la envió la señora Bickel, ¿verdad? No lo creo. Harlow pretende tendernos una emboscada. Solo que ahora llevamos ventaja. Nos prepararemos. Somos más fuertes que Harlow y él lo sabe. Por eso está recurriendo a este tipo de trucos. Tenemos que irnos. De acuerdo, acabemos con esto. Genial. Harlow termina hoy. Tal vez debamos contar a la señora Singer nuestros planes. Ya le envié una lechuza para hacerle saber que seguíamos una pista que nos dio la señora Bickel. ¿Te preocupa que se lo cuente a tu madre? Lo va a hacer. Rebe. Que sea lo que sea. Estoy harta de ocultárselo. Mi madre debe comprender que no estaré a salvo de los Ashwinders hasta que todos lo estén. Los perseguiré hasta que desaparezcan. Y creo que ella lo sabe. Al igual que tú. Así es. Cuidado. Es muy probable que Harlow ande por aquí. Resiento su cercanía. ¿Dónde está? No lo sé. Deberíamos echar un vistazo. ¿Cuántos hay? Bueno, muchos. Tenemos que rellenar la barra de energía. De magia antigua para el combate final. Así que... Let's go. Hola. ¡Aaah! ¡Vais a pasar una... ¡Reduxto! ¡Despulso! ¡Espulso! ¡Protega! ¡Despulso! ¡No! ¡Reduxto! ¡No! ¡Apada el que abra! ¡No! ¡Poño! ¡Revejo! ¡No! ¡Recibieron su merecido! ¡No os saldréis con la muestra! ¡Aplejarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habéis menoscabado bastante mis intereses comerciales! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Aunque no me agradees digno de reconocimiento! ¡Lo que no era más que una molestia se ha hecho! ¡Algo muy problemático! ¡Por suerte me enorgullece mi capacidad! ¡Para resolver problemas! ¡No! ¡Estás muerto Teófilo! ¡Y muchísimas más gracias por haber llegado hasta aquí! Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo o te está ayudando y te vas a ver por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube bla 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 donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en Twitch viernes y sábado y domingo viernes descalzo obviamente algún día hay que tener de fiesta así que os dejo con el vídeo y hasta pronto venga ya puedes hacerlo curso mejor no? de pulso desmaye aquí hago detrás me lo estás intentando te estoy dando Es una pena ver tanto potencial desperdiciado No te mato porque Quiero cargar la magia antigua No te mato, no te mato No, no te mato No, no te mato 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 Va que el Crucio no mata Que si no habríamos acabado los combates mucho antes todos No te mato 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 Ah, ¿qué? No interactuó. Si solo era un crucioso, vamos. ¿En qué demonios estabas pensando para hacer algo así? No lo sé, pero... ¿qué otra opción tenía? Estabas en peligro. Lo siento, Nati. Fue culpa mía que te hirieran. ¿Qué? No, no te culpes por esto. En cuanto vi a Harlow apuntarte con la varita, bueno... Hiciste lo que te salió natural. Me han vuelto un blando en esta escuela, con lo duro que yo empecé. Claro que no. No hay nada que hubieras... Oh, vaya. No puedo creer que haya tardado tanto en darme cuenta. Tomó una decisión basada en el instinto. Mi padre... Tú no tienes más culpa de mis heridas de hoy que yo del sacrificio de mi padre hace años. Por lo que sé de él, parece que tienes mucho de tu padre. Eres muy amable por decir eso. Espero que tengas razón. Ha sido demasiado, ¿eh? Acabar con Harlow y el resto de la gentuza de Rookwood. Pero lo hemos conseguido. Rookwood está muerto. Harlow va camino de Azkaban y los demás son fugitivos. Quedarán algunas alimañas que lucharán por su causa perdida. Pero la empresa de Rookwood se ha desmoronado. Todo es más seguro gracias a nuestros actos. A ti. Gracias, pero hacemos un equipo formidable. Tú, colega viajante, has enriquecido mi paso por Hogwarts más allá de lo que hubiera podido imaginar. Gracias. Creo que tu amistad es una de las más importantes de mi vida. Gracias por venir a visitarme. Siempre me alegra verte. 20 de 32, tío. A ver, a ese cofre como coño se llega. Tiene que estar por aquí. 20 de 32, tío. Vamos a dar un paseo y ya, porque solo nos queda una misión. Es que faltan dos misiones secundarias. No puede ser que me haya dejado dos misiones secundarias. No me juegas, tío. ¡Rebelio! Ahora pone que está arriba. Está en esta sala. Creo que esa sala es esa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espale! ¡Espale! ¡Espale una de las páginas que nos faltan! ¡Facio! ¡Rebelio! Las escaleras para subir eran estas. No. Me dio unas escaleras para subir y ahora no me acuerdo dónde están. Aquí. ¡Rebelio! Está en aquel lado. Tiene que estar por aquí. No me toquen los co... Bueno, nos faltan dos cofres de colección. Aquí uno y una estatua de Megais. Aquí una página de la guía de campo. Nada. Eso es lo que he dicho. Lo veremos luego. Ahora vamos a coger este de aquí. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Buenas, sed felices. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!